¡Mira de frente conmigo! ¡Mueve diente ahora ahí abajo, eh! La derecha adelante Un poquito más de paso, un poquito más de paso y más a la derecha adelante Bueno, bueno a la derecha adelante ¡Van a la derecha adelante! ¡Van a la derecha adelante! ¡Van a la derecha adelante! Bueno, bueno a la derecha adelante Si vamos al frente conmigo La izquierda adelante Un poquito a poco la izquierda adelante Bueno... ¡Aguantarse delante! Un poquito más de izquierda adelante Bueno... Leortar delante la derecha atrás La llamada es muy cortita, ¿eh? Y la mecía al frente, ¿eh? La derecha, traje, pepe. Esa, esa, esa. Bueno, bueno, la llamada es muy cortita. Venga de frente con ella, poco a poco. Venga de frente con ella. Venga de frente, ¿eh? Toma, más topa. Venga de frente. La izquierda. Bueno, la izquierda, adelante. Un poquito más la izquierda. Bueno, la izquierda. La derecha. La derecha, la derecha. Bueno, bueno, bueno. La llamada es cortita. La izquierda, adelante. La izquierda, adelante. La izquierda, adelante. Seguimos de frente con ella. A la derecha, a la izquierda, atrás. A la izquierda, atrás. Bueno, para el seis. ¡Venga de frente! Gracias.